La amistad ya se acabó, yo te llevo muy dentro Tu mirada me atrapó, que es este sentimiento La amistad ya se acabó Hola ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien ¿Qué haces? Estaba como editando una canción Nada ¿Qué canción? Una canción Estaba la pura base Y cantando, improvisa Y es este sentimiento La amistad ya se acabó, yo te llevo muy dentro Tu mirada me atrapó, que es este sentimiento La amistad ya se acabó, yo te llevo muy dentro Tu mirada me atrapó Cantar demasiado bien, así pues tiene muy la raja ¿Sí? Sí Me siento bien de que estoy aquí Pero en silencio Yo te amo Y no lo sabes Pero en silencio Yo te amo Y no lo sabes Es un pedazo de una canción que estoy haciendo Está bonita Sí Sí La dejé como incompleta hace un tiempo atrás Pero ahora tengo todas las ganas de terminarla Me parece ¿Es para mí? Sí Sí ¿Será para ti? Ay, 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 promesa Lo voy a terminar y te la voy a cantar Genial Promesa Promesa Genial Soy gitano, confío en mí Igual no me canso de decirte que me encanta verte conocida A mí igual, fue muy raro Sí, pero fue bien Sí, bueno Te envío poemas de mi puño y letra Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está cortando en tus manos